En este fin de semana, en los trabajos que desarrolló el modelo nacional de violencia comunitaria por cuadrantes, se llegó a cabo la revisión o requisa de más de 6.300 personas, de forma de la identificación de estas personas, y asimismo el trabajo que se desarrolló por parte del modelo en el fin de la prevención del delito, se logró la captura de 15 personas. Estas 15 personas, especialmente lo que tiene que ver con el hurto y la recuperación de alimentos, lo que tiene que ver con cuatro capturas por lesiones personales, seguimos con temas de intolerancia, especialmente en la ciudad de Yopal, lo que nos ha generado algunos heridos, gracias a dos consecuencias que lamentaron. Dos, por el delito de tráfico, comunicación a porte de estupefacientes, una de estas capturas fue por un joven en el municipio que llevaba en su poder 15 papeletas de sustancia, al parecer, bazuco, y 70 kilos de marihuana que fueron incautados en el municipio de la carretera entre Monterrey y Agua Azul, dentro de un camión que transportaba esta mercancía. 70 kilos que aproximadamente son 35 mil dosis que quedan fuera de las calles de la ciudad de Yopal, de acuerdo a las informaciones que tenemos, venían para ser distribuidas en nuestro municipio. 35 mil dosis que tendrían un valor alrededor de 170, 175 millones de pesos ya cuando son vendidas al menudeo. Eso es un trabajo que venía desarrollando, o de los controles que desarrolla nuestra policía de carreteras y en acompañamiento de nuestra Sijín del departamento. Con esto, pues, como les digo, sacamos esta droga de la calle y evitamos que llegue especialmente a nuestros jóvenes, que son los que están siendo afectados por este problema del narcotráfico. De igual manera, se logró la incautación de cuatro armas de fuego en los procedimientos por porte ilegal. Dentro de eso destacamos una que se dio el día de ayer, cuando un sujeto, quien también se le encontró una motocicleta que había sido o estaba reportada como hurtada, aquí en el municipio de Yopal. Esto también como las actividades de control que desarrolla por parte del Módulo Nacional de Vista del Comunicador por cuadrantes. De igual forma, se dio la captura de una persona por temas de violencia intrafamiliar. Seguimos con esta problemática, aunque hay una disminución notoria en el departamento frente a estas situaciones, pero sí hay que destacar esta situación. De igual manera, pues, podemos reportarle que durante el fin de semana se llevaba a cabo el movimiento de más de 5.800 vehículos en el departamento y se impusieron 46 órdenes de comparendo por diferentes motivos relacionados con lo que tiene que ver con violaciones al Código Nacional de Tránsito y Transporte. En lo que tiene que ver con seguridad y convivencia ciudadana, se impartieron 51 órdenes de comparendo, especialmente en el literal 1, número 6, 26, y numeral 6, que tiene que ver con el tema de porte de armas blancas. Fueron 26 comparendos, 26 ciudadanos que aún portaban este tipo de elementos y gracias a los controles de la policía, pues, se logra sacar de las calles estas armas que han sido causantes de muchas de las situaciones o novedades que tenemos, tanto lesiones personales como los homicidios en el departamento. De igual manera, se dio la aplicación en la ciudad de Iopalde 31 comparendos en lo que tiene que ver también con ruido, vecinos ruidosos, y violencia o riñas en la vía pública. Tenemos que destacar que se presentaron 331 llamadas a la línea 1, 2, 3 durante el fin de semana, 54 por riña, 82 por perturbación a la tranquilidad. Seguimos con el tema de los vecinos ruidosos, sin embargo, hay que destacar que de forma relativa o de forma general, el fin de semana fue bastante tranquilo con relación en comparación a otros fines de semana en el departamento. Básicamente como tal, esto es lo que tenemos nosotros en la actividad desarrollada por la Policía Nacional, en lo que tiene que ver con el tema de prevención y en lo que tiene que ver con los temas de contención a la problemática delincuencial y de violación al Código Nacional de Conviviencia y Seguridad Ciudadana.